Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Distraint En este caso, Deluxe Edition El juego incluye la edición normal, que me parece que tiene unos gráficos un poco más pixelados aún Pero bueno, en este caso tenemos la Deluxe Edition, no estoy seguro porque no lo he jugado Pero bueno, vamos a continuar El caso es que en el vídeo anterior echamos a la señora Woodwind de su casa Tuvimos alucinaciones extrañas Todo muy raro, todo muy raro Y ahora pues tenemos aquí al señor Taylor A la que también tenemos que echar de su casa Pero para eso nos pide que encontremos a su perra La cual a saber cómo está Miedo me da saberlo, así que vamos a hablar con él Hay una puerta cerrada en el pasillo ¿A dónde da? ¿Por qué lo preguntes? Bueno, hay un agujero en la puerta Creo que la perra se ha colado por ahí Hmm, eso tiene sentido Hay una vieja bodega subterránea atrás de esa puerta Pero no la he usado en años Podría echarle un vistazo, pero necesito la combinación para abrirla Hmm, ¿cómo era? Es una palabra inglesa, ¿sabes? Se me ha olvidado cuál es Pero no soy tonto, tengo una copia Genial, ¿dónde está? Mira, me encantan los puzles Creo que la escondí la combinación en uno de ellos Si mal no recuerdo La combinación es Tree Sí, esa es la palabra De acuerdo, echaré un vistazo Vale, gracias por tomarte la molestia Árbol Bien, veamos ¿Cómo que tree? Si aquí son las letras Vale, voy a suponer que esto es uno Eeeh Eeeh No What? ¿Cómo? Tree Tiene algo Es que A ver, un momento Es árbol T R E E Es decir, supongo que las es Son tres es La R ¿Qué número puede ser? El 7, quizá Y la T El 1 1, 7, 3, 3 1, 7, 3, 3 No Ah Es que Ah 1, 5, 3, 3 No Esto puede que sea un 7 Oh What the fuck No entiendo lo de los puzzles, amigo mío La combinación es Tree Árbol Echaría un vistazo Puede que la contraseña esté en otro sitio Esto es el baño Vale Bien, nada Vale Vale, aquí Epa Interesante Vale Espérate, aquí hay un montón de crucigramas Vale Exacto Este es el puzzle del que la daba Tree Vale Entonces tengo que encontrarlo aquí Madre del amor hermoso bendito Busca una T T Una R Tree Vale Ya la tengo 5 A ver Espérate 5 5 5 Vale 5 C Y una T El 6 D hay otra En diagonal 5 6 7 8 ¿En serio? No, aquí no hay ratón No lo puedo enseñar en pantalla Pero bueno 5 6 7 8 En serio 5 5 6 7 8 Bingo Sótano Ay, madre mía Miedito me da Aquí hay una puerta Que no pienso mirar Pues sí Tengo que entrar Porque Está cortado Vale, aquí hay una lavadora Es una lavadora No funciona No hay electricidad Vale, aquí supongo que doy Al otro lado del pasillo Exacto Vale Aquí hay Un viejo generador Quizás tenga algo dentro No ha ocurrido nada Vale Unas escaleras que suben Covertizo Un martillo, una sierra, una llave inglesa Clavos y esto Seguro que esta lata de gasolina Me sirve más adelante Vale Eh, no sé si está llena o no He abierto la puerta Anda tú Mira, quedamos fuera Interesante Hay un agujero en la pared Y en el suelo No hay duda Que la perra se ha colado por ahí Vale Estamos en la parte de atrás Del cobertizo Ahora no No tenemos ya el Olor de la perra Pero esto parece que es donde Bueno, en la parte de atrás Un puente Agua Lago Una pequeña cascada Sangre Quemar la sangre No, no Quiero No, no Espacio Mierda Espero que no sea su sangre Se le habrá comido Algún animal salvaje Quizás Más sangre por aquí What the fuck Ah, vale Creo que voy a vomitar No me atrevo a acercarme más Vale La perra se está comiendo un zorro ¿En serio no te acercas más? Vale Pues la perra se está comiendo un zorro What the fuck Señor Taylor Su perra Es una salvaje ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué mola perra No, tío What the fuck What the fuck Pero este camino es muy largo, ¿no? Antes no era tan largo Ah, pues sí Vale Vamos a entrar por la parte de adelante Aquí está el señor Taylor Hablaré con él cuando encuentro su perra No sé, ya la he encontrado Vale Vale, pues tengo que hacer algo Eh Tengo que hacer algo Puede que tenga que usar quizás la lata de gasolina en En el generador Usar la gasolina para alimentar el generador Vale Toma ya Vale Entonces ahora de qué me sirve esto ¿Puedo usar la lavadora? Está encendida A ver Ah, para What the fuck ¿Pero qué? What the fuck Hay algo dentro Solo es un guante Casi me da algo Para que la perra Vuela el olor del dueño Del señor Taylor Imagino Y no me mate Vale Vale Me llevo el guante, ¿verdad? Si me llevo el guante Este guante ya huele a sangre Hostia Vale, está aquí Aquí chica Huele guante Eso es Ven aquí Guante eliminado ¿Quién es una perrita buena? Guau guau Tu dueño está muy preocupado por ti Deberíamos ir a casa Voy a nachicar ¿De acuerdo? De vuelta a la cabaña Bueno Pues a Excepción de haberse comido A un zorro What the fuck Vale, el elefante Creo que es sangre de zorro Ya, eso también lo dejo Se acaba de caer por el puente Tú Y no pudo volver por aquí What the fuck Pero no tiene Nada tiene sentido, tío Aquí Lo has encontrado, gracias, chico Ya He firmado los papeles Lo has encontrado dentro Me iré de inmediato Será más fácil así Cuídese, señor Taylor Sería mejor que entre los papeles Sí, sí Lo habré desplacado La segunda The second is strength La segunda secuestra Segundo embargo Hombre Los jefasos Chaval Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte McDay, Brutton y Moore Otro trabajo Bien hecho, bien hecho, bien hecho Aunque pensaba que Te estabas ablandando Ablandando, ablandando La verdad es que le has hecho un favor A ese piofoso Parecía una buena Pero paparruchas Paparruchas, paparruchas Tendrías que haber dado una Patada a su miserable trasero Qué malvados Esta gente Misalore trasero Misalore trasero La próxima vez tienes que Mantenerte firme Firme, firme Lo has entendido No querrás que nos arrepintamos De haberte elegido, ¿verdad? No, no, ni hablar Ese es el espíritu Gracias por esta oportunidad Eso me recuerda Algo muy importante Importante, importante ¿El qué? ¿Aún no te hemos visto bailar? Ah Baila, baila para nosotros Eh, sí What the fuck Mira, mira Qué movimiento y sensual Toma, toma Sí, sí Madre mía What the fuck Más rápido Interesante Y volvemos a nuestro apartamento Quizá No Pesadillas Vale He guardado la partida Bien Vale Tiene cara de acojonado Lo cual no me extraña En un pelo Así que vamos a tirar para adelante Vendrá otro elefante O más visiones extrañas No sé si estoy avanzando Me he quedado atascado Vale Señor con la cara Escopeteada La lavadora Me extraña La señora La señora La mecedora Puede ser No lo sé ¿Por qué tiene una cabeza tan grande? Una puerta que se abre Y puedo entrar Y señoras Woodwind Por todos lados Mira Mira parezco En el plano de atrás Toma, toma, toma Vale Vale Me he quedado Atrapado en un plano astral Me salto Ajá Ah Quizás tengo que ir a por la que llora Que es la única que La única distinta Hola señora Woodwind Aquí, aquí Me he caído No puedo levantarme Nada tiene sentido Sí, sí ¿Dónde estoy? Joder Vale Diga ¿Puedo hablar con el señor Price? Sí, soy yo Es nuestro padre Me llamo Stuart Siento molestarle tan tarde ¿Qué quiere? Quería hablarle de la señora Woodwind Sé que usted no es un familiar directo Pero me temo que no tiene ninguno Me pidió que le llamara Verá, ayer Tuvo un infarto ¿Cómo se encuentra? Bien, considerando la gravedad de los hechos Pero está algo baja de moral Y si la mente falla El cuerpo le sigue Lamento oír eso Sí Lo siento, no sé qué decir Lo entiendo Pero pregunto específicamente por usted, señor Price ¿Cree que podría ir a visitarla a nuestro centro? Estoy seguro de que significaría mucho para ella Sí, irá encantado Gracias, señor Price Le haré llegar el mensaje Seguro que se alegrará mucho Gracias, señor Stewart Pobre mujer O sea, no tiene familia La echamos de su casa Ahora le da un infarto Uy Somos malas personas Price es una mala persona No sé Habrá que ver qué demás Menuda pesadilla Mierda Me pregunto cómo se encontrará la señora Woodwind Quizás debería ir a verla Pues ahora, vístete O el café primero Primero el café Vale Por cierto, ¿para qué guardo la partida si no hay como... No hay... O sea, no hay fallo Quiero decir Ah, mi nueva cafetera deluxe x... 7485000 es una maravilla Un botón y listo Se acabó el coger agua de los lugares más extraños Un lujo en toda regla Eso es... ¿Quién será? Teléfono, vale Diga... Señor Price Soy el señor Stewart Le llamo de nuestra residencia en nombre de la señora Woodwind ¿Va todo bien? Siento comunicarle que la señora Woodwind Ha tenido un infarto ¿Otra vez? Pues ya me lo has dicho antes Pero está relativamente bien Déjenme llenar ¿Quiere que vaya a verla? Increíble, señor Price ¿Cómo lo has sabido? La verdad es que significaría mucho para ella ¿Cree que podría hacerlo? Sí, por supuesto Iré a verla Gracias, señor Price Se lo diré ¿Qué haces por llamarme? Hostia, otra vez Qué susto me da esta gente, por Dios Padre, madre ¿Qué hacen aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad Nunca me daré ese día Mira quién se ha levantado Esto ya... Esto ya es lo de antes, ¿no? Café está buenísimo hoy Ya que estés aquí Imagino que tendréis algo por detrás de qué decirme Así es, hijo Parece que sigues en busca de riquezas A expensas de los demás Lo que tú puedes estar intentando decirte Es que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso Creo que sé lo que queréis decir Pero no puedo echarme atrás ahora Estoy tan cerca ¿Qué me dices de la señora Woodwind? Nos hemos enterado de que no se encuentra muy bien ¿No crees que preferiría estar en su casa? Lo sé Me siento mal por ella Quizás lo entenderías Si vieses las consecuencias de tus acciones Deberías ir a ver cómo se encuentra la señora Woodwind No hace falta que seas tan insistente No, hijo Debemos serlo O sea, perdón No, hijo Debemos serlo Solo estamos haciendo lo que creemos que es mejor para ti Lo siento, lo sé Lo ves, cielo Puedes ser muy comprensivo cuando quieres Vale, ¿otro fantasma de la señora Woodwind? No Busco el señor Price Dios, estoy perdiendo la cabeza Concéntrate Bebe el café, vístete Tengo que aclarar mis ideas Vale, ¿puerta o café? Eh... café Esto sí que sabe café En fin, será mejor que me viste y me vaya Si hay alguien en la puerta, que vuelva a picar Ah, no, esto es el baño Es hora de visitar a la señora Woodwind Espero que esté bien Madre mía, ya verás Qué mal rollo de centro, tío Dónde está la mujer esta Hospital o lo que sea Fui a ver a la señora Woodwind Me sentía fatal por lo que había hecho Quizás Si lo afrontaba Podría encontrar la paz Que andaba buscando Joder, macho ¿Qué les cuesta poner unas lucecitas más? Recepción, deduzco ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hay alguien? Vengo a ver a la señora Woodwind Es que no hay nadie aquí Pues no Tendría que haberme traído un vaso de agua, queda No hay señal ¿Qué está la viento esta gente? Vale Este señor parece una patata Una patata parece este hombre Me deja pasar Duerme como un tronco Residencia pasillo Wow, ¿están con verjas? Residencia habitación 4 ¿Qué mierda de programa es ese? Será mejor dejarlo What the fuck Vale, aquí nada Ya por lo que parece Patatas 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 ¿Qué? Este se parece al Hombre de la cabaña, tío ¿Y esta enfermera, tío? ¿Qué coño le pasa? Que parece un zombie, tío Patatas Me niego No cocinarás más ¡No! ¿Patatas? Estoy desaprovechando mis habilidades Me niego Necesito mejores ingredientes Qué bonito ser Tener algo de carne Para variar ¡Fuera! ¡Vete! ¿Pero esta señora? Tío, es que me da miedo ¿Me va a comer o algo? No No me come Vale Residencia baño No me hace falta Lavarme las manos No me gusta usar Los baños públicos Está cerrado ¡Hola! Estoy frustrado Solo patatas Y más patatas Por eso ese abuelo Me ha sido casualidad Que decía que ese abuelo Parecía una patata Sí Ya he oído la conversación Dicen que es para Ahorrar Esta gente Necesita comer mejor Pero solo puedo darles patatas Lo siento Déjame en paz Dios, me parto yo solo Con mi doblaje absurdo Bueno, volvamos Mira, el señor patata Ahí está A ver, señora Woodwind Vale, última puerta Negra, oscura Perdón por los bostezos Y... Sótano Vale Creo que he oído algo Chaval ¿Podrías hacerle un favor A un pobre anciano? Disculpe ¿Quién es usted? Encargado de mantenimiento Carpenter a su servicio Yo soy Price Encantado Dígame ¿Qué necesita? Estaba haciendo unas cosas Y se fue la luz Creo que ha habido Un cortocircuito La caja de fusibles Está cerca de la cocina ¿Podrías comprobar los fusibles? No tengo prisa Está bien Gracias, chaval Te dejaré mi llave Pero no se lo digas a nadie, eh De acuerdo Volveré enseguida Qué mal rollito De este señor, tío Cerca de la cocina Vale Eh, no Vale, vale Vale, guarda Vamos por aquí Es esta, quizá Que está cerrada No hay ninguna cerradura Vale, aquí no es Entonces es esta La que está más cerca De la cocina Esta Y abierto la puerta Exacto Se habla de contadores Joder, no se ve una mierda Esto debe ser la caja de fusibles A ver Uno Vale Vale, hay secuencia de As No Hay que memorizar la secuencia El último No Último Primero Último Primero No Último Primero Del medio Bien Bien Lo tengo Logro desbloqueado El electricista Debería haber vuelto la luz Vale, Nacho Sabemos hacer de todo Me gusta Vamos a hablar con el encargado de mantenimiento Vale Ahora hay más luz Menos mal Me largo de aquí ¿Vale? Eh, eh Ah, gracias chaval Ha vuelto la luz ¿Qué diablos está haciendo? Me estoy deshaciendo de este cuerpo ¿Cuerpo? ¿Quién es ese? Es solo un vegestorio La polmo hace un par de días Sale más brato hacerlo así Creo que voy a vomitar ¿Qué es eso? Me voy Que se que Creo que voy a aportar de un momento a otro Tripas, fluidos corporales y sangres Esto tendrá que servir Encontraste carne ensangrentada Oh Dios santo bendito Le va a dar esta carne Al de la cocina, tío Pero qué puta ida de olla es esta, tío What the fuck Qué asco Qué asco Voy a guardar Vuelvo a repetirlo Miedo no da al juego ¿Vale? Es una ida de olla Como una casa Que dices What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Y dices No me entra hasta en la cabeza Entonces ahora este señor Pero He encontrado esta carne De alta calidad ¿Cree que le puede servir? A ver Oh sí Es magnífica Señores residentes La carne vuelve al menú No sé cómo agradecértelo Muchas gracias Pondré los fogones en marcha Cocinaros ha dicho De nada Joder ¿Y ahora qué? ¿Vuelve a ver salir sangre de ahí? No Vale ¿Podemos hablar con esto otra vez? No sé qué decir Hay más para aquí, ¿no? Tío Pero qué puto asco, colega Creo que voy a votar de un momento A otro, sí Vale Vale Aquí está cerrado Vale El señor patata Está sobando Vale No me dejan entrar en aquella puerta ¿Estará ahí la señora Goodwin? Uh Qué miedo este tío Colega Qué susto me ha dado Este es el de recepción Ah, no Está arrastrando una bolsa Vale Sangre Se está llevando un cadáver Hola What the fuck Este no será el del sótano Vale, vuelvo por aquí No puedo pasar por aquí Voy a volver a entrar en la habitación Eh Por aquí de momento nada nuevo Hombre, la enfermera que da mal rollo Ha vuelto Supongo que tampoco querrá lavarse las manos ahora Hombre, ha tocado la carne ahí del cadáver Se la sube He hecho un plato riquísimo Estas personas tendrán al fin La comida que se merecen Hablando de eso Me he venido a ver a la señora Goodwin ¿Podría llevárselo yo? Por supuesto Toma el plato Encontraste algo de comer Sí, chef Vale ¿Y dónde está la señora Goodwin? Oiga, señora Zombie Está aquí No creo que eso funcione Señora Goodwin Está aquí Servicio de habitaciones Está aquí Bueno, o algo así Trae algo de comer Me muero de hambre Sí ¿Puedo pasar? Adelante Usted no es la señora Goodwin Oh, me temo que se ha equivocado de habitación, jovencito Lo siento No pretendía ser descortés Tome la comida Gracias, joven Bueno, será mejor que me va Hacía mucho tiempo que no venía a verme Lo siento Creo que fue hace dos meses Sí Mi neto fue a verme hace dos meses De verdad que me tengo que Pero no he vuelto a saber nada de él Creo que se ha cansado Que se ha casado hace poco Que, 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 que bien Sí, sí Se ha casado con una chica muy guapa ¿Y cómo se llamaba? ¿Era Helen? Pues no lo sé Pero no creo Creo que se llamaba Elga Qué bien Pero me tengo que Su padre se había tocido el tobillo Bueno, de aquí desde el conversación No salimos Me pregunto si se habrá recuperado ya Seguro que sí Bueno, cuídese mucho Últimamente hace un viento que pa' qué El otoño va a llegar de pronto este año Sí Discúlpeme señora Que me tengo que ir ya Oh, lo siento Ya me he puesto de nuevo a parlotear Entiendo que debas irte Acepto esto por escuchar mis desvarillos Gracias señora Una campanita Suerte en tu búsqueda Una campanita No, me voy a dar la campanita ¿Pa' que quiero una campanita? Para despertar a este hombre Sí ¡Despierte! Ya era hora Uf, no puedo despertarle Necesito algo más fuerte ¿El timbre de la recepción puede ser? Bueno, esta gente sirve aquí A ver si los puedo Muéstrate canal Te lo ordeno Nada, no va Aquí me sale otro ¡Despierte abuelo! Está profundamente dormido Pero si tiene los ojos abiertos Ayuda por favor al fin La enfermera chunga Entiendo Escucha, hay una puerta detrás de las barras Creo que me he dejado allí la cartera Me preguntaba si Exacto ¿Eso es un sí? Genial, gracias Nada tiene sentido, tío Nada tiene sentido Madre mía Oh, qué amable la señora zombie Ay, qué maja Mira, me cae bien Aunque hable extraño Pero bueno Pues gente, vamos a dejar este capítulo por aquí Súper raro todo Madre mía, me está gustando mucho esto Vaya ida de olla Así que nada, ya sabéis Darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Distrained Así que Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo